Tras hora y media declarando en el marco de la operación Pokémon, Ángel Currá salía de los juzgados de Lugo tranquilo. Estoy tal como estaba, tranquilo, realmente satisfecho de haber colaborado con la jueza en todo lo que ella me ha preguntado. Y creo que hemos aclarado suficientemente la situación, estoy muy satisfecho. Se ha referido a una colaboración y transparencia totales en su declaración. La dimisión sigue sin estar en sus planes más inmediatos. Yo me consideraba que no había hecho nada irregular ni nada que sea delictivo. Y por tanto que tenía la conciencia muy tranquila y la sigo teniendo. El alcalde de Santiago sigue imputado por supuesto tráfico de influencias, aunque no se han decretado medidas cautelares. Horas antes era su jefe de gabinete el que respondía a las preguntas de Pilar de Lara. Fundamentalmente a su dedicación de la Gardería de la Escuela de Educación Infantil de Salgueiriños. También aseguró que ninguna de ellas estaba relacionada con la falsificación de un informe que pretendería inculpar en la Pokémon a la concejala Rebeca Domínguez. Algo que sale hoy creo que en un titular da voz y que no es motivo de esta declaración, claro. No le preguntaron por eso. Se mantiene también para él la imputación en el caso que investiga presuntos pagos económicos a cambio de adjudicaciones de servicios públicos. Gracias. 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 Gracias.